a vos sos lesbiana y yo me quedo por qué por qué hola guachines cómo están mal bueno me alegro a por qué bienvenidos a mi club de pelotudos en la adolescencia yo soy una mina que en su adolescencia le gustaba mucho el anime y sobre todo el género ya hoy ojo no importa la misma mierda ahora que no pero bueno x les voy a hablar sobre mis etapas de pelotuda sobre todo mi experiencia personal con mi fanatismo con el ya hoy yo conocí el género cuando tenía 14 años el primero que vi fue gravitation pero que después de princess princess después descubrí sucio romántica y una cosa ya la otra termine leyendo el manga y cuando leía el manga dije o qué mundo nuevo y terminé leyendo los otros mangas que existían en toda la internet tenía tanto tiempo el pedo supongo que no hace falta que defina qué significa fujo y si no lo sabes google lo ahí tenés a san google no me rompan las bolas a mí el tiempo pasa y después me termine definiendo como una fujo y típico de la adolescencia donde uno siempre busca pertenecer a algún grupo y a los 17 años se me ocurre hacer una especie de revista una revista de temática sobre la edite la hice con el core el drag está redactada para la no la verdad que era un desastre esa revista llevé un para el colegio para vender mi profesor de cine me dijo a ver qué onda esta revista me pregunta de qué trata y le explico que es de ya hoy que ya hoy son animes de personajes homosexuales hombre con hombre me dice útelo arre jugaste porque es un contenido que hay que saberlo sobrellevar no me acuerdo cuál fueron sus palabras textuales pero básicamente fue como ojo que es medio picante este contenido que va a venir un bardo encima y yo como ya lo sabía pues a lo último cuando me dice vos sos lesbiana y yo me quedo porque 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 entonces haces una revista hablando de homosexuales estás negando porque estás reaccionando un poco violenta me pongo nerviosa cuando veo algo que me enoja punto es que me sigue insistiendo en profesor y yo me fijaría a ver el tema de tu sexualidad una cosa si no me dijo con esas palabras textuales pero me dio a entender como que ahí tenés tu sexualidad media dudosa para mí vos sos lesbiana viste yo dale me estás jodiendo y si soy lesbiana que la madre ese mismo día en mi colegio mi propia hermana mayor era mi preceptor en mi colegio en mi profesor de cine se ve que habla con mi hermana le cuenta sobre mi revista la felicita a mi hermana le hizo el comentario se la re jugó a tu hermano porque está tocando tema del lesbianismo viene mi hermana a la tarde a mi casa y me lo dice sabes que tu profesor me felicita sobre tu revista pero me dijo que se trata de lesbianas y yo como no es de ya hoy me acuerdo que ahí escuchó mi mamá y me dice vos sos lesbiana como que tu revista es de lesbiana y ahí es cuando tengo que hacer una charla formal con mi madre y con mi hermana explicándoles qué era el ya hoy adivinen qué me dijeron saliviana porque el punto es de que fue una charla donde no iba a ningún lado y me terminaron prejuzgando como magalía lesbiana y si soy lesbiana que yo personalmente no me defino como algo muy femenina tampoco soy una súper machona soy una persona a punto muchas veces cuando hago estos comentarios las minas me miran con cara así de asco como hay vos porque no tenés novio así que tengo no sé qué mierda les pasa conozco varios canales de youtube de mina fuji y mira tanto cringe vieron cuando conoces a alguien y apenas te dicen hay abajo también te gusta esa hoy a mí también y es como el nivel de grinch es increíble si el chico está bien hablen de su gusto pero bajen un cambio es verdad que mucha gente que le guste el anime y son muy muy zarpado no tacos mal es porque es su único medio de escapatoria la realidad actualmente si así como ven y sigo viendo series cuando adolescente miraba y el tipo de serie que tenía fanservice actualmente me fijo más en la trama que esté más copada porque yo soy un punto que me aburre de poco vi esta serie de los actores putos que parece haru de free y el otro makoto pero es como tú me es exoado y espera y otras series que tienen fanservice real pedido y es como quiero terminar de ver banana fish me gustó mucho muy así que promise neverland es no sé cómo mierda bueno esa el último show y que me gustó mucho en anime fue hitorijime my hero y hay otras que son tan aburridas vale me tengo que fumar esta pelea de mierdas con argumento de mierda solamente para verte en cuero bueno chicos los quiero mucho recuerden hacer la tarea si son niños y si son adultos y no saben qué hacer de su vida al menos algo algo productivo para ustedes ¡Suscríbete al canal!